El comienzo de mi nueva vida, del volver a retomar mi sonrisa, mi autoestima. Fue una tarde de septiembre que me dispuse a extraer las lentillas, a ponerlas en el cacharrito con su líquido y tal. Noté como que me había dado un pequeño pellizquillo y me dolió, pero bueno, no le di importancia y me fui a echar la siesta un par de doritas. Cuando desperté esa siesta fue un horror. Casi no podía abrir el ojo del dolor, del escozor. Visité dos hospitales, pero no me dieron la respuesta. Hasta que bueno, acudimos a Barraquel a ver si a tercera iba la vencida y efectivamente. Acudí de urgencias, había un doctor estupendo y nada más sentarme y mirarme a la cara me dijo lo que tenía. Tienes una infección por pseudomonas aeruginosa y es muy grave. Y si no se trata ya, bueno, pues puede ser mortal o al menos mínimamente incluso perder el globo ocular. Y recuerdo pues que venía una enfermera a la habitación cada 5 o 10 minutos a ponerme gotas de diferentes antibióticos. La infección desaparece y proceden a hacerme un trasplante de córnea. Y bueno, y todo fenomenal. Fue el mayor regalo y el comienzo de mi nueva vida, del volver a retomar mi sonrisa, mi autoestima. La noción de la distancia de las cosas, el equilibrio. Lo más importante para mí como paciente fue principalmente el trato. Desde el médico que atendía mi caso personalmente como su equipo. Siempre con esa tranquilidad, ya te digo, desde las enfermeras hasta el maître que te sacaba una sonrisa para ver qué ibas a comer hoy. Y bueno, mi doctor, mi gran doctor, doctor José Lamarca, pues mi salvador, mi héroe. Gracias.